Presentes en todas las causas que han descrito a un país está la mujer cubana. Defensoras de ideas, proyectos y modos de hacer por una sociedad en constante cambio ocupan el pensamiento de las que con firmeza de criterio dictan la Cuba de hoy. Una mujer que lleva 45 años de vida dándole también todo por la revolución. Y digo 45 porque desde que uno nace sienten las venas también el compromiso con la obra que ha construido y que construye todos los días. Por este y otros motivos la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia reconoció la trayectoria y labor de Marídez Fernández López una de esas mujeres que es ejemplo de crecimiento y logros que hacen de Cienfuegos uno de los territorios donde la mujer es líder en los cargos de dirección y tareas de prioridad para el país. Yo creo que es el primer orgullo conocido y sobre todo como representamos también a la mujer en esta asamblea nacional con las potencialidades que también tiene la mujer en la Cuba de hoy. Una Cuba que se sigue desarrollando pero que se sigue desarrollando también con sus mujeres al frente y con esa obra colosal que defendemos todas. Esta mujer cienfuegera, hoy primera secretaria del partido en la provincia, también es candidata a diputada al Parlamento Cubano por el municipio de Cienfuegos, razón por la que su reparto, vecinos y la FMC aquí presentes destacan su valía. Junhiel González Hernández, Noticias Un.